I already know what my sense is. Usuarios de redes sociales no tuvieron piedad ante el error de la conductora Galilea Montijo Foto, Televisa luego de que Alfonso Cuarón se llevó los premios a Mejor Película Extranjera y Mejor Director. En los Globos de Oro por Roma, recientemente comenzó a circular un video en donde Galilea Montijo comete un error al hablar de la temática de la cinta del director mexicano. En la emisión del programa, hoy, Galilea menciona, un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación, hay que ver la película, ¿Quién pensó que el filme de Cuarón era ambientada en Europa? Sin embargo, su compañera Andrea Legarreta la saca de su equivocación y le dice que la trama se desarrolla en la Colonia Roma de la Ciudad de México, no en Italia. Por lo que Galilea mencionó, si está en Venecia y la película habla de Roma, pues yo, dije, entonces le hubiera puesto Colonia Roma y a lo mejor le entiendo. Ante lo sucedido, Galilea Montijo recibió fuertes críticas y burlas por parte de los internautas.